Vale chicos, como siempre en la descripción del vídeo os voy a dejar el enlace a mi página web donde os he preparado un artículo. En este artículo vamos a encontrar el enlace de descarga del emulador que vamos a utilizar. Un clic aquí nos va a redireccionar automáticamente a la página del emulador, como os he dicho al principio, va a ser el Nox Player el que vamos a utilizar. Le damos clic aquí donde pone descargar, le damos a guardar archivo, esperamos a que termine de descargarse. Vale, una vez que haya finalizado, hacemos doble clic para poder ejecutarlo. Esperamos un poco, nos va a pedir los permisos de administrador, se los concedemos marcando la casilla de sí y acto seguido se nos va a abrir este cuadro de instalación. Aquí le vamos a dar marcar en la opción de instalar, aquí nos está diciendo si queremos instalar Macafish, vamos a marcar la opción de rechazar, no nos interesa y ya comienza la instalación del emulador. Gracias. 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 Una vez que haya terminado, le vamos a dar aquí donde pone iniciar. Una vez que haya terminado de iniciarse, ya tenemos nuestro emulador instalado, ya simplemente nos quedaron unos pequeños pasos para poder poner nuestra cuenta de correo de Gmail para poder utilizar los servicios de Google como sería el Play Store. Al principio cuando abráis la aplicación no os va a salir el Play Store por ningún lado porque está en este cajón de herramientas de aquí. Vamos, bueno mejor dicho, cajón de aplicaciones, a ver si me deja, la aplicación no responde, vamos a darle a aceptar, esperamos un poco, a ver si tengo algo abierto. Ahora mismo va un poco lento porque seguramente se están actualizando muchas de las aplicaciones internas y por eso va un poco lento. Pero bueno, ya va bien, le arrastramos, vamos a arrastrar lo que viene a ser la aplicación de Play Store al escritorio, hacemos un clic sobre ella y vamos a iniciar sesión con una cuenta de Google, como os he dicho al principio. Yo en mi caso yo utilizo una de las que ya tengo creadas. Vosotros si tenéis una creada, la utilizáis y en el caso de que no tengáis ninguna creada, simplemente le dais a esta opción de aquí de que pone crear cuenta de una manera muy sencilla y rápida, podréis crear una cuenta en cuestión de segundos. Voy a iniciar sesión. Vale, una vez que tengamos ya puesta nuestra cuenta de Google, automáticamente ya se nos va a abrir la aplicación y ya podemos instalar la aplicación que queramos instalar. Ok, para poder descargar el Park Master, vamos a buscarlo aquí en la barra Park Master, aquí nos sale, le damos clic, le damos aquí a donde pone instalar, le damos a aceptar y esperamos a que comience la instalación. Una vez que haya finalizado, le damos aquí a abrir. Le damos a aceptar. Bueno, esto sería todo compañeros, espero que os haya gustado el tutorial, que os haya sido de gran ayuda, cualquier duda, cualquier sugerencia, me lo ponéis en los comentarios del vídeo. Nos vemos en un próximo vídeo tutorial, hasta la próxima.